No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo, poco humor Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas, hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré a volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Eso era tortolito, no queda bien ver Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal Perdonadme la cara, pero ya veis como estoy No llevo corrector, no llevo nada Estoy con lo de la conjuntivitis, ahí veis, fatal Ayer noche ya me animé a arreglaros las fotos Para haceros el avance de las novedades de Mercadona Para la próxima semana La verdad que estoy molesta con los ojos Pero ayer estaba peor Hoy por lo menos veo, veía súper borroso Yo creía que cuando cogían esto mis niños, mis hijos Que simplemente era la legañita esta que les caía Y el ojito un poco rojo Pero la verdad es que duele No es solamente la legañita Yo nunca me la habían pegado hasta ahora Aparte ahora me acabo de poner gotas Limpiar el ojo y todo Y lo tengo bastante bien dentro de lo mal que lo tengo ¿Vale? Pero es, se te pega el ojo Es súper incómodo esto, no os imagináis Te impide hasta dormir medianamente normal Ahí lo veis, es que tengo una cara fatal En fin Estoy fatal Pero bueno, aquí estoy Que es lo importante Ayer por lo menos os puse un videíto De lo de los neceseres Que lo tenía grabado del día de antes Menos mal que lo tenía grabado Solo lo edité Porque ya me veía que esto no iba a ir a mejor Entonces fui al médico Y me han dado unas gotitas Que creo que es antibiótico Me parece que sí Que me dijo que era antibiótico A ver si se me va esto de los ojos En fin Os voy a enseñar también las minicompras Que hice ayer El médico y un jarroncito Que se me va a pasar a enseñar Que me llegó de Amazon Que es de Frida Muy parecido al que tengo por ahí detrás Ahora lo enseñaré también Y el avance de novedades Para la semana que viene No hagáis mucho caso a mi cara Pero es que me ha sido imposible Ponerme maquillaje, vale Además me acabo de limpiar Y ya me estoy empezando a notar La legañilla esa Pero en fin Es lo que hay Me he puesto eso sí Un poquito de bronceador Por tener mejor cara Y también os voy a enseñar Que ayer pasé por Druni Y vi que tenían dos Matein nuevos allí Y digo Ay Y encima es color calabaza El otro lo dejé Porque el otro es que era fucsia Ahora luego os pondré el swatch Ya veréis que es fucsia Como los muchos Matein que hay Como el fucsia que ha salido De Mercadona este verano Es que era igualito que este Entonces digo No más fucsias en mi vida No Porque es que Yo lo que quiero es color calabaza En fin Vamos con el vídeo Y dentro vídeo Pues eso Que me lo voy a poner Es el 455 Ahí os lo enfoco Porque sé que muchas me preguntáis Por color calabaza 455 Harmonizer Harmonizer Es una colección como de estas De careto Se le llamaba esto Cuando yo era pequeña Se llevaba mucho los caretos estos O emojis parecen Pero caretos no los Igualito igualito Lo tenían en fucsia Vale Un fucsia así Era igualito Que el romántico Os pongo por aquí El swatch de los dos Pero me lo voy a poner ahora En los labios El romántico yo si lo tengo Mirad Es este Era muy muy similar A este color Es que era igualito Lo único que tenía El pacallín así Pero es que a mi me da igual Aún no ha acabado El 30 romántico No me voy a pillar El otro que era igual Entonces no Bueno me lo voy a probar Yo tenía más colores calabaza Pero no sé que ha sido De mi color calabaza Que tenía uno Del lineal fijo Este también es calabaza Pero es tirando al marrón Este de los Coffee Edition Pero es que yo tenía uno Calabaza Que era del lineal normal Ya desaparecido Y como solo me queda ahora Lo tengo que tener Pero a saber dónde Solo tengo ahora este Que es de una colección De Puma También Este de aquí Que este es del Siempre me lo preguntáis Cuando me lo pongo En el maquillaje otoñístico 9 Un apologético Algo así Que es los nombres Que les pones A los Mateín Un apologético 09 Que es un calabacita También Pero este es aún más Ladrillo calabaza El 455 Harmonizer Lo tenéis En Druni Yo supongo que en maquillaje Y hay sitios así Lo tendrán Y de verdad El ojo Bueno me lo voy a probar Para que veáis el color Y así yo Algo aunque sean los laios Pues eso que me encanta La fórmula de los Mateín Es de mis fórmulas favoritas De labial líquido Me gusta mucho Dura un montón Ahí veis el color No os fijáis en mi cara De morticia Porque no Pero por lo menos Veis el labial nuevo Que me he pillado No sé a cuánto me salió Creo que fueron 7 euros Es que no me acuerdo Chicas Tengo que tener el ticket por ahí No me acuerdo En fin Si os gusta Pillaroslo Es un color calabaza Muy bonito Si llevas un maquillaje así otoñal Es bonito Tira más al rojizo ladrillo Pero sigue siendo calabaza Lo que pasa es que el maquillaje Que llevo una compañía Es más subidito Que el que yo suelo usar Pero es así también Color ladrillo calabaza Lo que pasa es que cuando secas Estoy viendo que es más rojo Vamos con el tema mercadonístico No sé si habréis visto Que ayer también os hice la portada La foto de la portada Obviamente es una foto Que ya tenía hecha de otro día Porque mi cara no estaba Como para fotos de portadas Mira Que mona Bueno Que se le va a hacer Siempre no se puede ir Arreglada bien Y cuando uno está enfermo Pues enfermo de los ojos En este caso Pues no puedes estar Mejor Estrella Ya está Es lo que hay Lo único Es que yo tengo que dar Aquí la cara Por si os asusto Y esas cosas Bueno Van a ir dando de baja A partir del día 26 de octubre Los lotes Ella Intimate Lote elección Un lot El lote de edad Un lote de infantil Ravenhide Y el lote este Del abanico De la Verisime No me acuerdo Como se llama La moradita Que venía con el lote Del abanico ¿Vale? Por si os interesa A partir del 26 Los van a ir Retirando Luego van a ir retirando También Colonias Perfumes Por aquí Los tengo que tener A ver Si no todos Casi Farte de misterio No me faltan perfumes Aquí Me faltan Me faltan Van a ir retirando El de hombre Que el de hombre Lo tiene ahí arriba Roberto El Bueno Vayan a ir retirando También Esperar Que me hago la picha Un lío Como siempre A partir Del 24 El alivio Del picor Este del rolón De los mosquitos Cuando te pican en verano Y demás Y en verano Ya me pican Más de verano También Aquí aún hay mosquitos A partir del 24 El rolón Este del taponcillo Verde La espuma De afeitar Gillette Mejor opción Espuma de afeitar Gillette De 250ml La de 300ml Fuera La de Pixie Gell Chiquitina Flor de mayo Naranja Fuera La 549 De hombre Fuera El lote Spring Bloom Si os gusta Y aún queda En alguna unidad En vuestro mercado Una Píllalo A mi me gusta Mucho ese lote Pero es que tengo Ahora mismo Me queda Odie Spray El gel no me queda Pero bueno Lote Romantic Pink Este de la bolsita Que era chulísimo Y además olía muy bien Ya lo van a quitar Y mi lote Bodycare Que me encanta El olor de esa línea De Bodycare Lo van a quitar Pero tengo un lote entero Aún La verdad Porque me lo cogí Me cogí dos Me gustó mucho El lote celeste También El de la correíta Esta para bolso Multicolor También lo van a quitar Bueno O a dar de baja Bueno Ya sabemos Cómo es El nuevo neceser Mercadonístico Y Estrella Os va a contar Ya os dije Que se abría Y tenía un bolsillito Con cremallera Y luego otro bolsillito Abajo Y que tiene un cierre Para enganchar Es de estos neceseres Que se desplegan Y lo puedes colgar Detrás de una puerta O para llevártelo De viaje Meter ahí tus cosas Y estar súper organizadito Neceser grande De chupachus 9,50 Muerte muy lenta Esto es muy bonito Y es un rosa precioso Es de edición limitada Y viene a partir del día 28 A abrir las orejas Como platillos De estos de Plam De las orquestas No sé cómo me puedo reír Porque tengo los ojos fatal Pero bueno ¿Qué vamos a hacerle? Son cosas que pasan Me la han pegado a mis niños Pues me la han pegado La verdad es que a ellos Se les ha curado Bastante más rápido que a mí Está mucho mucho mejor A mí me coge todo Súper, súper intenso Y fuerte Sé que eres muy intensa Estrella Es que tengo esto de aquí Lo de aquí Lo de aquí Súper rojo Y esta ya me está empezando A supurar el ojo Me escuecen ya lo que son los Esto de aquí ¿Cómo se llama? No me sale ahora Al final del ojo Ya me escuece de tanto Limpiármelo Porque es que estás incómoda Se te pega el ojo Y te tienes que estar Higienizando un poco el ojo Bueno A partir del día 25 Los apósitos de espuma 20 unidades Los retiran Y lo mejoran Mejoran la superficie adhesiva Cambian el color del apósito Mejoran de tamaño Se incluyen tamaño grande Para evitar las rozaduras De los talones En fin Que mejoran las tiritas Apósitos estos La piedra pómez A partir del 24 La retiran Por fin de campaña Claro Ya los pies van más tapaditos Por la retina A partir del 23 de octubre Que eso es ya mismo Vienen Tres esmaltes ya Así en plan Navidosísticos Muy bonita La colección se llama Glimmer No Simmer Sino Glimmer Viene el 207 rojo Muy bonito Un 206 dorado Colores muy navideños Y el 205 glitter Van a ser a 3 euros Efecto metálico y glitter Se aconseja utilizar La prebase de uñas De Mercadona O una prebase para uñas Para mejor aplicación y duración Aplicar una capa luego De top coat ¿Vale? Pues si Me encantan A mi que los pintas uñas Me gustan Luego no tengo tiempo De pintármelas Pero bueno A partir del 27 Viene la cera mate Otra vez mejorada Había una cera ya Pero la retiraron Recuperan la cera mate Realizan una mejora de calidad Hidratación Proporciona hidratación Gracias a su mezcla de cera Permite su fácil aplicación Acabado matificante Gracias a su arcilla natural Caolín Mayor poder de fijación Manejabilidad Y adherencia en el cabello Sin dejar residuo Modo de uso Aplicar en cabello húmedo seco Ayuda a definir Me he hecho resipuntas No se si me la pillaré Me pillé el azul Y la verdad que Cuando me hago coleta A veces me la pongo Para que no se salgan Los pelillos estos tantos Pues no lo se No se Lo que haré con mi vida Bueno Los tintes los van a retirar Los que quedan De la marca de Deli Plus Los parece ser los permanentes Por el cambio De la legislación Es un cambio por ley Luego a lo mejor Pues lo vuelven a traer Con un cambio de fórmula Bueno Deciros también Que van a tener Una nevera frigorífica De estas congeladas Rollo la de los helados Especial y única Y exclusivamente Para el gambón Ya vienen las épocas Pronto navidosísticas Bueno pronto Noviembre y diciembre En falta Pero igual hay gente Que le sale mejor de precio Cojarlo ya Lo tiene en el congelador Y lo abusa Cuando le vengan gana Eso si A partir del 27 de octubre Hacen un cambio En el helado Huevo de chocolate De huevo de este kinder De un litro Va a tener 950 mililitros 3,05 Para reducir la cantidad De salsa y topping Que se queda pegada En la tapa ¿Vale? Eso es lo que nos dice Mercadona A partir del 25 de octubre La arena de gatos Perfumada Danusque 5 kilos La dan de baja Y dejan la arena de gatos 5 kilos Creo que sin perfume Entonces eso A partir del 23 Dan de baja Los yogures de soja Sabor mango ¿Vale? Luego a lo mejor Los vuelven a recuperar Pero de momento Los dan de baja ¿Qué más os cuenta? Estrella Estrellística A partir del 24 de octubre Los pepinillos Agridulces Hacendados Van a tener En vez de 250 gramos Un poquito menos 230 gramos 1,75 Van a valer 260 No sé por qué Hacen bien Estos cambios De tamaño Así tan continuos No lo sé A partir del 24 de octubre Avena choco Y cambian la receta De los pepinillos Que no os lo he dicho Mejorada Las galletas Avena choco 300 gramos Van a tener 280 gramos Y esto ¿Por qué es? Vale Pero también 1,40 Van a valer 1,30 A mí no me digáis Que las galletas Que también se queda Pegada en la tapa Como el helado No lo sé Yo creo que no A partir del 24 de octubre La mayonesa pequeña 2,25 va a tener 2,40 mililitros Y va a valer 1 euro Cambio de tamaño Misma calidad Empezamos con cosas nuevas Interesantes También en plan alimentación Cuenta estrella A partir del 24 de octubre Viene un empanado Vegetal Tivail Que esto Estarán las neveras Estas de cerca De las pizzas Estas precocinadas Que están pizzas Frescas Pues eso Lo probaremos Recupera Andado de baja Los bocados vegetales Por ser esta Una mejor opción Vale A partir del 25 de octubre Tostaditas Esto es para hacer Rollo mini pan Tostado Para dipear Y untar tipo canapé Para hacer en las fiestas Y luego traen Un clon de las galletas A partir del 25 Divertidas Choco leche Aparte de las que tienen Divertidas de animales Con chocolate con leche Por un lado Como tipo Las dinosaurios lupos Un clon Se puede decir Mercadonístico Hacendado A partir del 26 de octubre Pan de higo Con almendras Tengo muchas ganas De enseñaros Los de peco Habían cosas muy chulas Ayer Cuando pasé Aunque con mis ojos Apegados Vi el peco Y digo voy a entrar Que seguro que hay algo nuevo Y entré Y efectivamente Ya llegan los turrones Ya vienen Ya llegaron A partir del 23 de octubre Que eso es ya mismo Me parece que es el lunes Sin ir más lejos Vienen ya los bombones Senza La trufa de cacao Senza sin azúcar Los bombones belga Ferrero Rocher Lindor Vienen nuevos calendarios De adviento Que estos entrarán A partir del 30 de octubre Muy ansia viva De verlos Que mis hijos seguro Que pillan alguno Todos los años Se cogen alguno A partir del 30 de octubre Uno con 20 Un adviento De papá noel Un adviento religioso Y un papá noel De estos de figurillas Luego vienen Figuras de chocolate Surtidas Navideñas En una bolsita Como las que hay Parecidas a halloween Pero de navidad Y piruleta de navidad Parecidas a las que hay En halloween Pero como suelen ser Todos los años Una de papá noel Una forma de arbolito De navidad Con un reno Y una En forma de muñequito De nieve Que es un muñeco De nieve Valga la redundancia 1,50 Pues muy bien Pues muy bien Mucha sea viva De ver todo lo puesto Lo navideño Para ir abriendo boca Como digo yo Madre mía No hace tarde Mercadonísticamente El 23 de octubre Ya Bueno Traen un montón De turrones A partir del día 30 de octubre Vienen los pandoros Estos Tipo bizcocho Con pepitas de chocolate El panettone Clásico Y el pandoro Si Muy ricos Claro que si Pero bueno El azúcar Ya sabéis Que no hay que abusar Turrón imperial Sin azúcar Turrón de almendras Sin azúcar Todo esto A partir del 23 Surtido de turrones Estos de bolsita Que viene una variedad De turrones Más chiquitines Porciones de turrón blando Porciones de turrón No Almendras rellenas Estas de toda la vida Que esas están muy ricas Se van a hacer la boca agua A mi Me gustan Están muy buenas Las suelo comprar En navidad No suelo comprar Muchos turrones Pero esas almendras Desde pequeñita Las he visto en casa Mis padres Y siempre me han gustado Ya aunque no sean sanas Quitando todo eso Del cerebro Están buenas Vale Barquillos de turrón Y barquillos Barquillos rellenos de turrón Y barquillos rellenos De chocolate 2,15 Figuritas de mazapán Pan de Cádiz Mazapán de Soto Ale, ale A lo loco Echar la casa por la ventana Un montón de cosas Mercadona Piñones Peladillas Madre mía Bendita Que más Que más Si es que hay más Si habiendo más Hay más Frutos secos Turrón de frutos secos Mini tortitas Mini tortitas Choco Chocolate negro Chocolate blanco Turrón tres chocolates Turrón blanco con limón Todos estos ya no son nuevos Estos ya han estado Los nuevos ya los enseñé en otro vídeo Cuando salieron Que esos los han traído antes Turrón de crema catalana Turrón de coco Menos el de café Que ya no lo traen nunca Torte imperial Guirlache Turrón de jijona Cacao almendras Choco almendras Suchar Turrón de yema Cacahuete blando Cacahuete duro Turrón de pistacho De arándanos con yogur Y turrón de fruta Madre mía Contraba lenguas Bueno Mejora de calidad En estos siguientes turrones ¿Vale? Mejor reparto de arroz En el turrón de chocolate Con leche El turrón De crema catalana Más crujiente Y el turrón de sabor limón Con más limón Más tiernos y artesanales ¿Vale? Los Los panetones Son más tiernos Y artesanales ¿Vale? Luego Los clásicos que triunfan Pues el turrón de chocolate Este crujiente tipo Suchar Y el de cacao El de cacahuete En fin Turrón es un montón A montones Y recordar Que a partir del 26 Se supone Que empieza a llegar Se supone Según yo me informé El Lote de las 12 mini fragancias Yo por aquí aún no lo he visto En algunos sitios Según me han dicho En las palmas Que ya estaba Yo no lo sé Yo sé que aquí No Si os ha llegado Me alegro mucho Y echaron muchas colonias Aquí no ha llegado Pero vamos Que yo de momento Por colonias Lo que se dice colonias No me faltan Además Sabéis que hace poquito He sacado Tenía en mi primer perfume A la estrella Y he sacado El segundo perfume Ay me veo aquí Con tan buena cara Y luego me veo ahora Como estoy Con los ojos Me entra la depre Pero bueno Lo importante Es que hoy No veo tan borroso Ya algo va mejorando Lo que pasa Es que los sigo teniendo Super rojos Y estoy super incómoda Pero bueno Que se le va a hacer Bueno deciros Que ayer estuve en Pecos Y ya se lo ha dicho Estrella Para que repites tanto Si es que eres cansina Como tú sola Muy pesa Bueno Me pillé esta botellita De aquí Sabéis que tengo un tazón Que ya está viejete Y todo De French Y la que más me gustó Es el termito este Porque a mí me encanta Cuando voy de camino Al cole A recogerlos O lo que sea Llevar mi café Con leche aquí Me encanta Le das aquí Ya lo he estrenado He hecho una trampa Muy grande Además lo he fregado Y todo Le tengo que quitar La etiqueta Que no se la ha querido quitar Porque Estrella La quería decir el precio Esto me ha costado 7 euros Pero esto es reutilizable Y quiero que me dure mucho Esto Yo todos los días Cuando me voy al cole Me gusta ponerme aquí Mi cafecito con leche Lo destapas así Te lo puedes beber A chorrillo O le pongo Una pajita reutilizable De las de Mercadona Que se lavan súper bien Pues eso Además cierra el mético Es que es el que más me gustó Tenía varios modelos Había uno Algo más caerá Seguro Porque habían cosas Que me dejé en el tintero Pero dice Estrella Tranquila Tranquila Que aún queda mucho mes Ya lo comprarás No creo que todos Te cogí así Lo que más más me gustó Y como también Os tengo que grabar Un haul de Sein Y un haul de más cosas Digo pues ya me espero Y cuando vea Que es lo que me falta Pues ya cogeré más cosas Y el árbol de Navidad Que seguramente Aún no tengo claro Cómo lo voy a poner Porque tengo claro Que el grande seguramente Que no por Rubén Que es un trasto Roberto era un trasto Pero Rubén es más trasto todavía Y quiero ponerlo en alto Entonces el árbol gigante Este del año pasado No me va No lo voy a poner Entonces necesito Un árbol más pequeño Porque yo Una Navidad sin árbol Para mí no es igual Pero bueno Si la tengo que tener Una Navidad sin árbol Por Rubén Hasta el año que viene Que esté un poquito más A lo mejor más centradito Y ya no sea tan trasto Y no sea tan destroyer Como yo digo Que eso les llama mucho la atención A los niños Y a los animales Las bolitas del árbol Los adornos de los árboles Pues eso Me cogí este vasito termo Para llevarme el café Por las tardes Me encanta O por las mañanas Con la bebida Con la bebida que queráis transportar A ver si lo encuentro A ver si lo encuentro O en Sein O en Pecco Me da igual Donde lo encuentre Me ha costado 7 euros Yo os digo los precios Así en palabra Y así pues si os gusta Para que os acerquéis Precioso Es terciopelístico Y tiene un arbolito de Navidad Digo así Si no pongo el árbol Por lo menos Tengo un cojín de árbol En el comedor No sé Voy a poder poner un árbol Aunque no sea muy grande Pero un arbolito sí Esto es que lo he sacado yo Que estuve ayer organizando En la cocina Y me salió Que esto es de unos bombones De consum Pero lo suelo poner de decoración El muñequito de jengibre Este en la cocina Veis Venía lleno de bombones Pero es que es tan mono Que me lo guardé Y me sirve para decorar Así que eso ¿Qué más os enseño? No son muchas cosas El ticket Ya está Son 3 o 4 cosas Estos paños Tenían de Mickey Mouse De Navidad Pero a mí me gustaron estos De los jengibres Que bonitos son Y además este año Estoy loca con el estampado Este escocés Y luego este rojo Que ya lo tengo de otra vez Del Diz Que me cogí unos trapos navideños Pero bueno Lo usaré también Pues para la puertecilla del horno Darle un toque navideño Pues voy cambiando El escocés O el de los jengibres Jengibres Escocés Esa es la El dilema Jengibres O escocés O rojo Que te cojo No lo sé Rojo como mi ojo Bueno Y esto vale económico 3 euros 3 euros 3 trapos Te sale aurete Cada trapo Pues son buenísimos De la muerte No me digáis que no Que si me decís que no Como no os oigo Seguro que me llega hasta aquí No estrella son muy feos Pero a mí me han gustado mucho Habían tazas para aburrir Las tazas preciosas De peco Además no son muy caras Pero es que tengo Muchas tazas navideñas Se quedó en el tintero Una cabilla de muñequita De jengibre Creo que era también Que esa a lo mejor Me la cojo La cogí Y la volví a dejar La volví a coger Pero luego me gustó más esta Entonces No lo sé Y además Algunas tenían un poquito De defecto Como que estaban picaditas Y la habían pintado encima No me acabo de O algún día Si veo una así perfecta Cuando vaya me la llevaré Pero de momento no Y tengo que hacer limpieza De tazas Porque no me caben ya En el armario de las tazas Es que las tazas Son mi perdicio Y cogí Misterio Vais a asustar Ojos rojos Y taza nueva Aquí está Esta me encantó Es preciosa Me encantó esta taza Merry Christmas La falta de Dana Happy New Year Pero bueno Merry Christmas está muy bien Tiene la basecita Así en color granate Es preciosa La base 3 euros Pero me gustó muchísimo A mi es que los muñecos Estos de jengibre Me ganan Me encanta Esta la limpio yo Y ya me la dejo preparadita Para navidad Pero es que tengo Tazas de navidad Del año pasado un montón Y del año anterior Y además Espero que me lleguen Tazas nuevas también De una colaboración Ya las veréis Locura máxima Para que tanta taza estrella Bueno Estas serían mis cositas De Pepco ¿Vale? No son muchas Pero bueno Habréis visto Ya han puesto adornitos Para el árbol Han puesto mantas Muy bonitas Cosas varias de navidad Que no tienen desperdicio Bueno He cogido este cajón Este jarrón En Amazon Que me gusta mucho Porque cuando llega el invierno Quiero como que no lo cambie Ya lo mejor Porque como he puesto Ya el bolsito De la Wonder Woman Y ya lleva blanco y negro A lo mejor A lo mejor le quede mejor Incluso este Y ese me encanta También Para primavera Me gusta mucho Poner las cucharillas De cocinar Ahí dentro Ya lo sabéis En fin Que quería tener El blanco y negro De estos Que ya la había hecho al ojo Que me lo quería Para cuando guarde el otro La caja Que se me descascarilla El papel Mirad que mono es En blanco y negro Como soy la tonta Del blanco y negro Esto te vale de florero Te vale para poner Las cucharas en la cocina Mirad que bonita es La Frida Uy Que bonita eres Frida Con sus coloretillos Rosas Y en blanca y negra Divina de la muerte Quizás la cambie ya Lo voy a dejar ahí Por si acaso El precio Pues no me acuerdo Barato no era 19 euros o más Pero es que esto Para mi es una joya De la corona Que lo tengo ya guardado Ahí unas semanas Y aún no me había acordado De enseñarlo Lo vi en el cuarto de Rubén Que lo tenía ahí en un rincón Digo uy Que aún no se las he enseñado A sus estrellas A tus estrellas Estrella Si os requiere Espero no dejarme nada Por deciros Un besote muy fuerte Bueno pues el labial Calabaza Ya no es tan calabaza Es muy bonito Es bonito Es bonito Tira el color ladrillo Pero Bueno Ya me diréis Que vais a hacer Lo vais a pillar No lo vais a pillar Este es que es de una colección De puma Y es más difícil De conseguir Yo los compré en Amazon Pero es que yo juraría Que yo tenía un calabaza Un color calabaza Muy bonito De Maybelline Que se llamaba Globetrotter O algo así No me acuerdo Y era precioso Y era calabaza Calabaza Pero no lo sé Pero no lo sé No sé ¿Qué ha hecho con mi vida estrella? Que no lo encuentra Innovator Este es muy parecido Al que llevo A ver Innovator Es un color Ladrillo Naranja también Sí calabacista Uy Ya me voy a juntar aquí Con un montón Dices que no tienes calabazas Estrella Voy a poner ahora El nuevo aquí Se parece un montón No has cogido el fusia Porque se parecía Mira Así que se parecen Mira Este es un poquito más claro Que yo ya tenía Este más rojo En fin Que creía que era más calabaza Es más calabaza Incluso el Innovator 330 Que ya tenía Así que no sé Pero bueno Es que es tan bonito Me gustaba tener uno De esta colección Entonces ya os digo Que yo tenía uno Más calabaza Si recordáis De otros vídeos Que os hacía Que creo que es este Que ya lo has encontrado Sí que es 135 Globetrotter Ya lo encontré Si es que tengo el cajón Lleno de Mate y de Maybelline Y es normal que se te pase Me los voy a poner todos Así los veis ¿Veis? Este es muy bonito Este sí que es calabaza Calabaza Muy bonito El 135 Este delineal fijo Por si os gusta Lo podéis pillar Y luego el que me pongo siempre El 9 De la colección de Puma Ay de verdad Se te van a alicatar Que este es precioso Más marroncito Mirarlo Estos colores Me vuelven loca A mí en el otoño Los colores Newt en otoño Y los calabazas Oh Ya tengo 4 ahí Y por aquí veo un quinto Y luego estos colores Café también molan Los de la colección Coffee Edition Para este color chocolate Y todo eso Para ahora Para el otoño Están muy chulos Muy chulos Y este El Cocoa Con Soy Aor 270 De la colección Coffee Edition También es un color Muy bonito Otoñal Pero es más marronazo ¿Veis? En fin Estos serían mis colores Que me gustan mucho Para el otoño ¿Vale? Si os requiero Os mando un besote Muy 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 fuerte Ay que bonitos estos labiales Me encantan Me los dejo fuera Yo es que ahora en el otoño Estos 5 van a ser los que voy a usar más Me gustan muchísimo Y luego a veces también me da mucho Por ponerme los nudes Que tengo de Maybelline Y de estos de la colección esta De Mercadona También los uso mucho Si os requiero Os mando un besote muy 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 fuerte Espero estar mejor para El fin de a ver si os puedo grabar Que tengo que grabaros unos house Y una cosa A ver A ver como estoy de los ojos Por Dios Es que es incómodo Trabajar así con la vista así Porque aparte el ordenador Luego grabar Duele Duele Para que os voy a engañar Pero bueno aquí estoy Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya servido el avance Recordad El neceser nuevo Ansia viva Mercadonística Por él como locas Todas en manada Y luego Los esmaltes nuevos La cera nueva Para el pelo En fin Hay varias cosillas Si os requiero un besote Chao